Vamos a resolver este ejercicio ahora, primero con una interpretación gráfica de esto y después con cuentas. Vamos a usar la calculadora porque es la forma más, por así decirlo, directa de hacerlo. ¿Sí? Salvo que uno esté muy muy práctico con trigonometría. Tienen que estar bien duchos en manejar identidades trigonómicas. Fíjense lo que voy a hacer yo ahora. Voy a ver este ángulo, a qué ángulo corresponde. Yo digo 17 quintos de pi. Divido 17 por 5, me da 3, resto 2. Quiere decir que estos son 3 pi, 3 pi, más 2 quintos de pi. ¿Para qué hice? Para ubicarme más o menos donde estoy. ¿Sí? 3 pi es. 1 pi, 2 pi, 3 pi. Más 2 quintos. Estarían aproximadamente acá. Este sería el ángulo. 2 quintos de pi, 2 quintos de pi, pasándome de 3 medias vueltas. Si no, lo que pueden hacer es poner 180 grados, acá, hacen la cuenta y ven en qué cuadrante queda. Bueno, yo ya ubiqué ahí el argumento entre 0 y 2 pi. El argumento sería desde acá hasta por acá. Como me dice que el módulo es menos 3 y eso ya no me gusta, voy a tener que tomar el complejo, no para este lado que sería con un, perdón, con un módulo, dije mal argumento. Me dan un módulo negativo, no lo voy a poder ver hacia este lado, lo tengo que ver hacia el otro lado. ¿Sí? 3 para este lado. Entonces ahí la cosa es más fácil, porque este ángulo y este son iguales y tengo acá 2 quintos de pi. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay nada raro. Quiere decir que yo podría escribir esto como módulo 3 e a la i 2 quintos de pi. Eso se puede hacer con esto porque el único, la única cosa rara es este menos acá acompañando al módulo. También lo podría haber visto como el opuesto de 3 por coseno, que en definitiva es lo que hice. Yo acá busqué el complejo que es todo esto y con el menos tomé el opuesto y lo representé de esa manera. Mucha más cosa rara no hay. Lo que voy a hacer ahora con eso es hacer las cuentas con la calculadora. Pongo la calculadora en radianes, me aseguro que está en radianes y empiezo. Ahora, 7 es igual a menos 3 por coseno de 17 por pi dividido 5. Y me da un valor, 0,30901 más y por, tengo que poner el valor con signo y todo y me había olvidado el signo. Ahora el seno de esto, seno de 17 por pi dividido 5. También me da negativo, así que es menos 0,95106 redondeado. Esto está bien, ahora multiplico, me queda por 3, acá me va a quedar menos por menos más y por 2,85317. Y esto otro, 3 por punto 1, me queda 0,92703. Una vez que tengo esto, que sería la forma binómica, voy a buscar esto. Muy bien, el módulo de Z, obviamente me tiene que dar 3. Si yo hago la raíz cuadrada de 0,3 al cuadrado más esto, me va a dar con un pequeño error seguramente de redondeo. Lo voy a hacer, 3,1,7 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada, esto me da prácticamente 3. Y me falta el ángulo, digo, tita es igual al arco tangente de 2,85317 sobre 0,92703. Fíjense que uso otro tangente, porque yo ya sé que está en el primer cuadrado, así que lo hago más corto, me queda inversa tangente paréntesis 2.85317 dividido 927003. Cierro paréntesis y me da 1,256643. O sea que mi complejo es Z igual a 3 por E a la I por esto, 1,256643. ¿Está bien esto? Sí, porque esto y esto deberían coincidir. Supongamos que yo quiero llevar esto a esta forma, con un pi ahí. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, puedo hacer lo siguiente. 3 por E a la I, 1,256643. Multiplico por pi y divido por pi. Entonces, si yo divido por pi este valor, este me queda así. 3 por E a la I, 0,4 por pi. ¿Ven? Esta fracción y se aparece el pi. Obviamente, 0,4 es lo mismo que 4 sobre 10 y es lo mismo que 2 sobre 5. Me dio exactamente esto. Esta es la forma más corta. Ahora, si yo estoy muy ducho con trigonometría, puedo trabajar con eso. Y es lo que voy a hacer con el otro ejercicio. ¿Sí? Acá podría hacer lo mismo, poner un valor acá, un valor acá, y que me dé lo que me dio acá. Sin mayores problemas. Pero lo voy a hacer utilizando otra cosa. Digo, a ver. Primero lo represento. Coseno de 7 cuartos de pi. Pi es medio giro, un cuarto solo. Un cuarto de medio cuadrante, o sea, un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, cinco, seis. Seis hasta acá. Siete cuartos. Estoy por ahí. Coseno de 7 cuartos es un valor positivo. Y ahora me dice menos el seno. O sea, que el seno es negativo, si el menos me queda acá arriba. O sea, que el ángulo va a ser un cuarto. O sea, que este zeta es, el módulo vale uno. ¿Sí? Uno por e a la, perdón, un cuarto de pi. A la i, pi sobre cuatro. No está mal viendo los signos y demás. Pero y si no se me ocurre esto, si no lo veo así, puedo hacer lo que dice acá. O puedo considerar lo siguiente. Yo sé que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. O debería saber. Y el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Entonces, voy a tratar de escribir esto con un signo positivo acá, un signo positivo acá, y que estos dos sean iguales. Fíjense. Lo voy a hacer en dos pasos. Tengo uno por el coseno de 7 cuartos de pi. Este menos es como que lo voy a meter acá adentro. Más seno de 7 cuartos de pi menos. Negativo lo de adentro. ¿Ven? Por esta propiedad, por esta identidad trigonométrica. Ahora necesito que este sea negativo. Pero eso es fácil, porque yo sé que para cualquier ángulo, el coseno del ángulo es igual al coseno de menos el ángulo. Esto tenía que ver con algo de funciones pares e impares para los que hayan visto análisis matemático. Bueno, o sea que esto puede ser expresado como coseno de menos 7 cuartos de pi, porque este coseno y este es lo mismo. Mejor dicho, el coseno de esto y el coseno de esto es lo mismo. Y seno de menos 7 cuartos de pi. Muy bien. Ahora tengo un problema. Tengo esto negativo. Lo voy a convertir en positivo haciendo lo siguiente. Tanto seno como coseno son funciones periódicas. En 2 pi. Y además habíamos visto que si yo al argumento le sumaba o le restaba 2 pi o 2 k pi, obtenía el mismo complejo. Entonces voy a sumar acá, así alegremente, 2 pi menos 7 cuartos de pi. Más i, comi, comi, 2 pi menos 7 cuartos de pi. Y hago esta cuenta. Me queda 1 por coseno. 2 pi son 8 cuartos. Menos 7 cuartos, 1 cuarto de pi. Más i por, acá la misma cuarta, epa, acá faltó seno. Seno, seno, lo mismo, seno de un cuarto, seno de un cuarto de pi. O sea que este, este complejo terminó siendo este. Pasada forma exponencial es 1 por e a la i pi sobre 4. Creo que es lo que había escrito por acá. ¿Sí? Tiene varias formas de hacerlo. Hay que ver con qué herramientas cuentan ustedes. Esta es válida si la herramienta es la calculadora. ¿Sí? Y si yo sé un poco de trigonometría, puedo usar estas propiedades. Muy bien. En el próximo video hay ejercicios todavía un poco más raros. Donde quizás el único camino que yo pueda encontrar es, sea este, el de hacer las cuentas. Hasta la próxima.